Bienvenidos a la segunda parte del Zelda para Super Nintendo, la gran obra maestra que es tremendamente inferior a Soleil y para ayudarnos a soportar la tortura tenemos aquí a Piticuso Mancuoso, Mancunoso, Mancomo Piticuso Mancuso Bien, Piticuso Mancuso está aquí con nosotros para ayudarnos a soportar las ganas de estar comentando Soleil en lugar de esto Bueno, las ganas las tendrás tú, porque yo no las tengo Soleil es una auténtica ponzoña lo de esto, no, a ver, es un juegazo, pero es que no me gusta el Soleil, macho Escucha, escucha, le recomendé el Soleil a una persona que era fan hasta la muerte del Link to the Past y le está gustando O sea que algo es algo, ¿eh? Le está gustando No jodas, vaya gente, macho, estoy rodeado de centuza, tío No, a mí, a ver, el Soleil está chulo, es un juego que está chulo A veces me río de él, pero está bien, pero es que esto es, esto es cabear Soleil es una hamburguesa, tío, sin más Bueno, Piticuso, ¿qué tienes que decir de esta terna de oligofrénicos? Digo, de Legend of Zelda, al Link to the Past Bueno, a ver, como aspirante a chico del T de CPN Lo único que puedo decir que, aparte de ser un clon de Soleil, es que Soleil tiene animales y este no Con lo cual ya Soleil es mejor Exactamente Pero es verdad, porque aquí vemos enemigos que no tienen, por no tener, no tienen ni pellejo Ni pellejo, ni nada Eso es para que ocupen menos en la ROM Ahí está El Soleil tiene perro, así que... Sí Mejor Tiene manzanas también, ¿no? Bueno, este juego también tiene manzanas, ¿eh? Hay árboles aquí que te chocas contra ellos y te resultan manzanas, tío Bueno, creo que habéis visto cortes bastante brutos Entonces, el vídeo anterior lo hice con el Movie Maker Pero no sé por qué esta vez el Movie Maker no me aceptó los archivos Así que lo hice con el Virtual Dube, cortando, bueno, como un samurái Qué cabrón ha dicho Pues porque es Windows y funciona aleatoriamente Sí, 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 sí Pregunto lo mejor Ah, dame Bueno, Piticuso, ¿qué más nos tienes que contar? Cuéntanos, háblanos de algo ¿Cuánto te mides, tío? Pues mira, el Zelda me lo pasé... Yo le tuve... Yo soy... Uno viene de familia burguesada y tuve la suerte de tener la Super Nintendo en su época Exactamente Exactamente Los burgueses tenían la Super Nintendo La gente normal tenía la Master System o la Mega Drive con suerte Nos está entregándonos un mierda O la Gambo Nos está entregándonos un mierda de dinero por la cara, tío Qué cabrón Ahí está, así somos los burgueses Así que no lo jugaste en la Irgaboy No, o sea, jugué al de Super Nintendo y jugué también al de Game Boy Estuve los dos en la época Y este yo recuerdo, el de Super Nintendo me pareció la puta hostia Cuando la primera vez que lo jugué era un juego abrumador Porque es un juego que es enorme Y más en aquella época Me acuerdo que... Dime, dime Sí, dime, dime, perdona Es que yo siempre suelo escuchar con un poquito de lag por mi conexión Así que perdona, continúa Sí, y yo el NES no lo había probado Este fue el primer Zelda que probé Y recuerdo que tenía cosas bastante curiosas Si la comparamos con el de Nintendo Te metían un mundo mucho más grande El famoso modo 7 este Que entonces te lo metían hasta... Bueno, hasta los cereales Ya está en la sopa Ya está en la sopa, eso es Y tenemos los elementos bastante novedosos Añadieron armas como el... ¿Cómo se llama? El gancho Sí Como el gancho este ¿Qué más? Añadían El tema de los dos mundos La espada maestra O sea, está bastante curioso La ocarina Aunque entonces se llamaba flauta El espejo, creo Tampoco estaba El espejo El conejo Este juego tiene que ver Todos los juegos con conejo mejoran, ¿sabes? Ahí está Es una buena verdad Es una gran frase Aunque el otro día... Sí, lo cierto es que Lo más interesante Este juego Aparte de inspirar el Soleil Sentó las bases para Locary of Time O sea que solo... O sea que... A ver Ya no volvería a faltarle respeto Sería como... Yo creo que También lo muy importante de este juego Es el diseño mazmorras Yo creo que es un diseño Muy bueno Para varios niveles También Sí Y que yo creo que es un diseño de mazmorras Muy bien elegido Muy bien diseñado Y se hacen muy jugables No se hacen nada casinas La verdad Sí que es verdad que Cuando ya pasas al mundo de la oscuridad Ahora creo que en el mundo normal Son tres mazmorras prácticamente Y luego en el mundo de la oscuridad Creo que eran siete o ocho Y ya había una Que están muy bien Pero creo que habían paradas Un poco más tediosas Pero por lo general Tienen un diseño muy bueno Sí, es cierto Hay algunas mazmorras Normal de memorias celderas ¿Qué diferencia tienen las mazmorras? En el mundo petrasado Dices Sí La diferencia es que son mazmorras Totalmente diferentes No tienen nada que ver O sea que le cambiaron el diseño Al mapa El diseño y la ubicación De las mismas Es más En las tres primeras mazmorras Que hay Hay una creo que es la montaña La que está arriba Luego Una está por la zona Por la zona Y digamos Y La zona del desierto Sí Eso es la segunda mazmorra Y la primera sería Una especie de templo Que hay a la izquierda En el mapa de todo Y luego ya Cuando estamos en el mundo De tinieblas Pues ya Hay ocho mazmorras De tres partidas Vamos El mundo de las tinieblas Pues no sé A mí lo que me Yo no he jugado A los Zelda Los he probado El Zelda 1 y Zelda 2 Pero Sí que me da la sensación Repito No los he jugado Hablo desde Entre comillas desconocimiento Pero Me resulta difícil de creer Que Que en el año que salió este juego Sentase las bases de nada Porque es decir El original Que salió en el 86 Para Famicom Disk Y toda esa historia Probablemente Fue un juego Con una temática Bastante Novedosa Y con mecánicas Bastante novedosas Entre comillas Luego estuvo El Zelda 2 Que no recuerdo En que año salió Pero en el 87 Me parece 88 88 88 Sí Que bueno Lo cambiaron De perspectiva Y bueno Hicieron unos cuantos cambios Pero en el año ¿En qué salió esto? ¿En el 90? En el 91 En el 92 En Paletolandia Es que había Un millón de juegos Solo para Famicom Había un millón de juegos Con esta temática Después estaban los juegos De microordinador No creo que hiciese Nada Es decir Me da la sensación Que supongo que está muy bien hecho Eso es Pero no creo que sentase La base de nada posterior No Simplemente la diferencia Es que este No es una mierda Eso es Que lo hicieron muy grande Es un juego Que está tan cuidado Tan mimado Tan bien hecho Que da igual Que no sea novedoso Da igual El juego es una obra maestra No lo pongo en duda En ningún momento Sí Sí Por eso Creo que la La música es de Koji Kondo Si no me equivoco Sí Eso es Es el puto maestro La música está bien Pero hay algunos temas Que tocan mucho Los cojones Como el de la mazmorra Que es muy repetitivo Y suelen todas las mazmorras Pues sí Ahora que tenemos aquí A Pinticuso Le tenemos que hacer La pregunta del millón De siempre Que Super Mario World O Super Mario Bros. 3 Mario Uff Esa pregunta es trampa ¿No? Ten cuidado Mario Bros. 3 El botón de los kick Los tengo yo Bueno Es algo intermedio Pero Debes Eso ha sido una respuesta Demasiado política Sí ¿Verdad? Hostia Yo estoy jugando ahora Y me acuerdo De esta vieja asquerosa Que la tenías que Entregar unos Una seta Para que te den botones Y una caja de Viagra Pero joder Yo Dice Vuelve luego A por lo que Vuelve luego A por lo que te voy a dar Pero es que yo he ido Cuarenta veces Y la vieja no me quiere Dar lo suyo Pues fíjate si eres feo O sea Vaya no No, no, no Pero Hace pochón Nada Pity Nada de escaquearte Te hicieron una pregunta Y la respondió A ver No puedo Te han hecho una pregunta Te han hecho una pregunta Responde Voy a mojarme Mario Bros 3 de la NES No me lo he pasado Me lo he pasado En Super Nintendo Entonces no Me quedo con Mario World Porque es que Mario Bros 3 de la NES Es que no me lo he pasado No tío Puedes compararlo con el de Super Nintendo También Mierda A ver Es que si Comparando los dos de Super Nintendo Yo me quedo con Mario Bros 3 Bien Mierda Mierda Exacto Ves Sabía que hacíamos Sabía que hacíamos lo correcto Al ofrecerte Unirte Ves Lo supe desde el principio Kick Piticuso Por favor Pero hay que tener mal gusto Es decir Excelente Con música machacona Una vez y otra Y otra Y otra Hay que tener cojones Para decir El tío de Ases La historia de Mario Bros 3 Necesito Necesito recordarte Tal vez que Todos los temas Del Mario World Tienen la misma melodía Todos Ti 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 Que no Que no Que no Todo Lo mismo Durante esa vez Es cuanto tiempo Claro A ver Lo importante Tiene una percusión ahí Cuando te subes encima Del dinosaurio ese morronguero Lo importante Los tres mejores juegos De la historia son El de Legend of Zelda Link to the Pass Este que estamos comentando Super Mario World Y Super Metroid Como yo digo Este es el Angry Video Game Nerd Básicamente Esa es mi opinión No la de Angry Ya 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 No es que Él lo dice Él dice que sus tres juegos favoritos Son esos Pues que grande es Angry Pues muy bien No lo sabía Sinceramente Pero es un tío Con criterio Pero ya no Ya no está en activo Ese hombre ¿No? Sí que está Del que tiene dos hijos Ya jodido Tenía un hijo roto ¿No? Me parece Alto Un hijo roto Alto Cuidado Pero no Sí que sigue en activo Sí que sigue haciendo episodios Del Angry Video Game Nerd Sí Yo pensaba Que ese hombre Ya se le ha dedicado A otra cosa A él le gustaría Dejar el Angry Video Game Nerd Pero si deja el Angry Video Game Nerd Pues se queda sin dinero Y no come Entonces Eso es Eso es Tiene que trabajar De verdad Y es jodido No, no, no Hacer esos vídeos Es muchísimo curro No te creas Hombre, sí Eso sí Ya sé que esos vídeos Tiene burro Tiene mucho curro Sí, sí Tiene burro Pero yo que sé Con que inviertan Un par de horas al día Bien hechas Si ya has cojo El ritmo Y está habituado a hacerlos Pues yo creo que Un par de horas Lo hace seguro Pues yo no sé por qué Pero dejé de verlo En la época Que sacó el vídeo Del Ninja Gaiden Que la verdad Es que me hizo mucha gracia No, el Ikari Warriors Parece que fue Mira Y aquí metes a mujeres En botellas, tío Si esto lo viese La Feminazi No le gustaría Ojo que está La policía feminista Eso es Hostia, eh Bueno, feminista Más bien feminazi ¿Sabes? Eso es ¿Hay diferencia? Estamos jodidos Bueno, feminista Queda más bonito Más suave En fin Tenéis suerte De que no haya Casi ninguna mujer Que vea CPN Pero bueno Un par de ellas Pero están integradas Con nosotros Yo solo quiero decir Que yo respeto Muchísimo a las mujeres Y las pongo en un pedestal Y yo me lavo las manos Yo no sé No entiendo nada De lo que dicen estos tíos Yo no soy parte de Eres el tío Eres el tío mal misógino Que he visto en mi vida No sé de qué estás hablando Señor juez He venido aquí invitado Por esta gente No tengo ni idea De qué va el rollo Yo ya he dicho siempre Que amo a las mujeres Las amo Con locura Y desnudas más todavía Claro Bueno Piticuso Entonces este Lo jugaste en su momento Lo jugaste en PAL Claro Claro Lo jugaba en PAL Que es lo que había En la época Has vuelto a jugarlo En NTSF O en PAL 60 Vamos En 60 Hz No A ver Lo he jugado en Game Boy Advance Que el porno es malo Uff Uff Que mola mucho Game Boy Advance A ver En el año 2003 Cuando salió Jugar este juego En la portátil Molaba O sea Estaba muy bien Ahora ha envejecido mal Jugarlo en la Game Boy Advance Pues sí Pero entonces Molaba Joder Que espanto La Game Boy Advance Baja resolución Colores jodidos Mal sonido Pocos botones Uff Pero tiene un catálogo Al final La Game Boy Advance Es parte de la historia negra De los videojuegos Es una No Tócate Hay que joderse Ahí se Se alargó la magia Se alargó la magia De lo que es el El catálogo de 16 bits ¿Sabes? Porque a ver La Game Boy Advance Es la consola de Pokémon Y siempre lo seréis Ya está Ahí se acabó A patadas Joder Hay juegazos Para aburrir Anda Que no me lo he pasado yo bien En el autobús Llevando la Game Boy Micro Y Pec Si te limitas al catálogo Aquí Que en Japón Hay unas joyazas También van muy alucinantes No Nunca he tenido originales Siempre he jugado Con un M3 Ah vale Vale Pues fíjate ¿Te acuerdas que hablamos Una vez de Hay una trilogía De juegos de plataformas De personajes Es como una estrella de mar Starfix O si se llama El juego El Reaster Dices No 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 Este es un juego Bueno de verdad No una mierda El Reaster Es uno de los mejores Juegos de plataformas De Mega Drive Gustio no Exacto Bueno Le tengo que dar una oportunidad A lo mejor A lo mejor El resto de juegos de Mega Drive Son una puta mierda ¿Ves? Según la definición lógica Esa es la filosofía de CPN Primero di que es una mierda Y después pruébalo No no Es lo que has dicho tú Si seguimos ese Utilizando tu criterio Es uno de los mejores Pues como será el resto El criterio de Minase Ya se demostró Durante los cuatro vídeos De Cube Country O sea No No hay criterio Monos de Plasterina De Usentir Ha llegado la hora De Usentir Amigo El Zelda El mejor juego De la historia Ya A mí me encanta Y es que La de veces Que me lo he pasado Pasado No he pasado Y pues a lo mejor 12 o 13 veces Sinceramente Bueno Ahora que lo pienso ¿Habéis jugado Los originales De Famicom? Yo no No El 2 un poquito Pero no me gustó El 2 mucho ¿Y tú Pity? Sí En la Game Boy Advance Los classics Los classics Series que salieron Hostia ¿Verdad? Lo digo porque Porque claro La Super Al tener No lo he pensado Pero al tener Muchos más botones Seguro que con el rollo De estos juegos Que si tienes Yo que sé Armamento Equipo Bolsa de viaje De camping No sé qué No sé cuántos No sé cómo lo hacían En los de Famicom ¿Qué tenías? ¿Un menú? Porque por botones No Sí Tenías un menú Que pulsabas Start Y tenías un menú Y ya está Eso es Aquí es mucho más fácil Porque coges Le das a un botón Y ya está ¿No? Precisamente por eso Por ejemplo El Contra 3 La versión de Game Boy Advance Es tan espantosa Porque ¿Por qué? Porque no puedes hacer El cambio rápido De arma No tiene suficientes botones Para jugar bien El Contra 3 Es un juego Que Que vive Por su Control Super complicado E increíble Y en Game Boy Advance Es que si echas Una vista rápida Al catálogo Así de Super Nintendo Al principio Super Castlevania Es Super Contra 3 Legend of Zelda Super Mario World Super Metroid ¿Qué coño es este macho? Vaya consola No Super Metroid Es de 94 Sí, de 94 Sí, sí, sí Es verdad Pero bueno Ya no solo a principios Sino en la historia De lo que es Super Nintendo Te limitas a decir Esos juegos por encima Y flipas Sí, concretamente Contra 3 Es un juego Del que la gente Nunca se ve En las listas De Super Nintendo La gente no habla mucho A mí me parece un juego Que es la puta caña Probablemente Por las fases verticales Sí, eso Es cierto Que esas fases Son una puta mierda Sí, sí, señor A mí no me molesta La medida es el calzador Sí, eso es Sí Es para meter en modo 7 Como siempre Sí Ahí está Podrían haber quedado vistosas Pero quedaron un pastiche ahí Y es que lo que decimos Que el Super Ghost and Ghost También es Hostia Ese juego es Es la repolla Y la repolla Es difícil También Es muy difícil Es muy difícil De hecho Yo diría que es casi injusto Muchas veces Pero Pero Es que es tan grande Que lo suple con todo De hecho Tiene unas ralentizaciones Bestiales Ese juego Pero Pero joder Es que es buenísimo La música es Tremenda Yo diría que es mi favorito De todos Vamos De la saga completa Y Demon Crest También es alucinante Macho Sí, pero Debo Pero es como este Debo preguntar algo Con respecto a A este juego Que Puñi dijo Sí ¿En serio que te lo has pasado 12 veces? 12 o 13 Sí ¿En serio? Sí Y Super Metroid La leche Super Metroid Te diría que unas 20 21 Bueno Yo me he pasado Yo me he pasado De muchas horas Pero Conejeras chuponas ¿Cuántas veces lo has visto entonces? Bueno Lo cierto es que Porque hay mucha variedad De porno en internet ¿Sabes? Lo cierto es que Bueno Yo me he pasado El Final Fantasy 7 Unas 16 veces O sea que Es que es el delito Macho Has visto una película 16 veces Macho En fin Señor Perdónalos Porque no saben lo que dicen Y eso Eso de que va Final Fantasy Eso que es La verdad es que suena peliporno Pero ¿Qué? ¿Es un run and gun? ¿O qué es eso? Mira Comió la polla Final fuck Final fuck Como podéis ver El humor de quinceañeros Sigue perfectamente Activo Mira el guante Para papearte Para papearte Eso es el guante este De la NES Pues se parece mucho El powerfab Powerfab Yo creo que Ya vaya corte ¿no? Sí Ya lo dije Que lo corté a lo bestia Pero bueno Yo creo que Pity ya se Ya se Para mayor placer Pity ya se Creo que ya se arrepiente De haber comentado Con nosotros Porque ya ve por donde Van los tiros No, no No se puede arrepentir De haber comentado Se puede arrepentir De estar comentando Está en vivo todavía Y en directo Qué forma tan sutil De intentar joderme Y se cree que es listo El tío Se cree que es listo Y todo Demasiado tarde Ya te he jodido ¿Ves? No Todavía no he terminado De joderme Por lo tanto Estoy en proceso De estar siendo jodido Y aún Aún no he terminado De joderme Y por lo tanto No estoy jodido La última vez Que nos despedimos Que caminabas Como John Wayne No opinabas lo mismo Así que Le diste Le diste 200 gramos De salchichón Mira Mira Rey Puedes Puedes decir Lo que quieras Pero que yo soy Más alto que tú Es una verdad Que nadie puede cambiar Así que Dijo el hombre Mientras se ponía Los botines de tacón Este jefe Es el de los gusanitos Mira Ayer mismo Como me le hice También ¿De cómo? El de los gusanos No parece No, no Pensé que decías Es que No, no, no Yo pensé que Había una expresión Hacerse el gusanito O algo así Yo pensé ¿A qué se refiere? Ves demasiado porro Cabrón No Lo que pasa es que Lo que pasa es que Castilla me resulta Un poco exótica ¿Sabes lo que te digo? Joder Pues lo tienes A tiro de cero Hacerse el gusanillo Además el gusanillo También tiene forma Así como un poco Tal y cual Ya lo dice el videojuego Maldita Castilla Tío Maldita pajilla Tío Maldita pajilla Es decir Mirad Esa varita de hielo Yo no la he conseguido En mi partida todavía Como dices La varita está de hielo Yo todavía no la he conseguido Es que no me acuerdo De haber cogido Y creo que esta Mazmora ya me la he hecho Yo creo que si te la Yo creo que te hace falta Para pasar tu juego Pero Tengo mala memoria Una más por una No sé Yo Grabé esta partida Hace Tres o cuatro años Así que No No tengo este juego reciente Y ves, Peck ha vuelto a fallar ¿Y eso? Porque debería haber dicho Por el culo de la Inco Cierto, cierto, cierto Ese humor de quinceañero que tienes, por favor Un poquito de por favor Nosotros que tenemos un humor intelectual y refinado Y tú con esas guarradas Es que ya quisiera El pobre Paco Umbral Tener estas tablas y este humor intelectual Que tengo yo, por favor Y bueno, ya te digo Que es un mejor juego El resto del vídeo es Hacerle a estos tres gusanitos Así que, bueno, somos cuatro Así que uno tiene que contenerse Bueno, Piti, ¿qué más nos cuentas, hombre? Pues No sé, ¿qué más contaros yo ahora Del Zelda? Estoy intentando aquí hacer nemonia, pero como pasé hace 20 años Ya no me acuerdo, muy bien El Zelda o de otra cosa ¿Qué más ha? Bueno, yo creo que es del Zelda 2 De la leyenda de la cerda De la cerda Que gran cosa La cerda es mejor que el original Mucho mejor que el original La leyenda de la cerda Sí, hay que comentarle Y Charnego Translations Que no sé si sigue aquí en activo Pero si no deberían hacerle monumento Ponerle una calle en su ciudad La leyenda de la cerda Creo que son gusanos o ladillas Yo creo que son ladillas Ya te digo, macho Pero bueno Mirarte las partes con la luz del váter Suele hacer que parezcan menos Favorcedoras Habla la voz de la experiencia, ¿verdad? Sí, todas las noches se las mira en el espejo del baño Bueno, que os la pique Fin del comentario con muerte Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!